y vámonos con esta lamentable pero muy lamentable noticia que tenemos desde estas últimas horas que fue la muerte del actor jaime garza si el actor jaime garza murió el día de hoy a los 67 años de edad por complicaciones de lo que ya venía pues tú te acuerdas que su salud se vio deteriorada durante los últimos años de hecho a él le amputaron una una pierna tenía diabetes tenía problemas del corazón tenía muchos muchos problemas de salud el buen jaime garza quién es jaime garza un actor que hizo cine teatro y televisión por mucho tiempo no o sea proyecto tras proyecto desde protagónicos hasta papeles de reparto un actor conocido a nivel internacional por haber sido el galán de victoria rufo en simplemente maría una de las telenovelas más vendidas en la historia de televisa jaime garza tío de mariana garza de timbiriche no hermano de anna silvia garza silvia garza que además a nivel sentimental tuvo historias fuertes que contar una viviana la triste se dice que el día que la hija de silvia pinal muere en un accidente automovilístico venía de verlo no una fiesta de una fiesta que él había organizado y que se había enviado que se habían peleado y él fue la pareja en ese momento de viridiana se decía que también tuvo ante antes una relación con silvia pasquel no y también una de las relaciones más mediáticas fue con alma delfina que hasta hasta haces nada pues alma delfina no podías decirle el nombre de jaime garza porque porque no le gustaba no no tenía un grato recuerdo terminaron muy malo muy mal parece que fue una relación tóxica muy terrible y jaime garza además pues su última aparición pública y mediática fue en este reencuentro de rosa salvaje donde estuvo verónica castro y se pelearon laura zapata y liliana wood te acuerdas que él fue testigo ahí estaban los cuatro en un reencuentro y justamente es una de las últimas apariciones públicas de jaime garza que lo que se dice es que murió en su casa ahora hay que decir en la historia de jaime garza y lo que se ha dicho aunque él lo negó yo lo vi que él lo negó en entrevistas de semblanza pues se decía mucho que su salud se vio deteriorada por problemas con las drogas no eso siempre se dijo que realmente tuvo una época pues muy fuerte de desenfreno muy fuerte o sea antes de lo de viridiana y después de lo de viridiana porque de alguna manera no sé pero yo siento que tuvo el estigma o que muchos llegaron a culparlo no y él lo llegó a decir en esas entrevistas que le hacían que si llegó a sentir esta presión del público mira que no existían las redes sociales pero existía algo mucho más poderoso el boca a boca hoy es que sí cierto después de simplemente maría que fue un exitazo a nivel internacional su carrera como que ya ya no va ya no dio más se esperaban pues que ya de ahí en adelante al contrario correcto y mira de verdad producer pues si es estas leyendas urbanas que estaban tejidas a su alrededor sobre sus excesos y que esos mismos excesos lo llevaron a perder parte de su cuerpo y todo lo que se llegó a decir pues es parte de la vida y de la historia de un muy buen actor porque hay que decirlo y hay que recalcar lo el señor era muy buen actor y lo más terrible fue que durante la pandemia y previo a la pandemia estaba en malas condiciones de salud y económicas porque porque no le daban trabajo porque no le daban oportunidades él así lo expresaba él así lo llegó a decir y yo no sé pero la gente que sabe de estos de estas cosas dice que obviamente la depresión que puede existir derivado de toda esta cuestión que les estoy comentando pues afecta el sistema inmunológico no él la estaba pasando realmente muy mal los últimos años sí como nombre yo me acuerdo mucho de él en una película que se llamaba canoa no sé si la viste no canoa cuenta cuenta que salía de era uno de los bueno es un caso verídico obviamente en un pueblo en méxico en los años 70 filmaron la película no recuerdo exactamente cuándo sucedió pero fue el caso de tres estudiantes que fueron asesinados linchados en un pueblo que se llamaba canoa y entonces él era uno de los estudiantes aunque los acusaban de socialistas o comunistas no sé que ni el caso era nada más iban de excursión a la montaña y entonces era me acuerdo mucho porque pues me impresionó mucho el personaje no por supuesto un gran actores así que fue también estuvo casado con los rosita pelayo no claro que mira qué curioso rosita pelayo hace apenas unos 23 años ella me decía ya estoy muy grave estoy muy mal ella va recuperando su salud y jaime no ahora mira aquí tenemos un comentario de agendas flores que nos envía 499 dólares y nos dice hace años se dijo que la razón por la que pelearon viridiana y jaime fue por alma delfina y silvia da a entender que él la inicia en drogas a viri y es que eso se decía que viridiana a la triste estaba en las drogas no y que por eso fue este accidente gracias por el por el comentario ahora su gran compañera de telenovela y que como yo lo digo creo que es el personaje más emblemático de la carrera de jaime garza victoria rufo escribió el siguiente mensaje hace apenas minutos que en paz descanse mi querido amigo mi eterno profesor de simplemente maría tristeza en el corazón buen camino jaime garza escribió victoria rufo desde su iphone para el twitter pues su pareja más emblemática en las telenovelas una pareja padrísima no para el último no sí claro 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 era el gran amor en la vida de de maría y pues una muy triste noticia tenemos más sobre esta lamentable noticia hay mucho más que comentar sobre el legado de todo hay que comentarlo pero esto en la segunda transmisión así que acompáñenos a la segunda transmisión que además ya hubo golpes en vencer el pasado ya pum 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 ya les vamos a contar y muchas noticias más esto en la segunda hora pónganle en el buscador alejandro zúñiga telenovelas y allá nos vemos en cuestión de segundos producer bueno vamos regresamos